Hoy tenemos para mostrarles un teléfono que recién está a la venta en Corea del Sur desde el día de hoy y la semana próxima en Estados Unidos. En la Argentina seguramente es uno de los primeros modelos. Hablamos del Galaxy S4. Este es el buque insignia de Samsung. Se trata de un smartphone con pantalla de 5 pulgadas y unos impresionantes 441 píxeles por pulgada. Lo cual da una definición increíble a cualquier cosa que vayamos viendo. Es de aspecto muy similar al S3, un poco más grande en la pantalla y con funciones bastante más avanzadas. Quizás una de las cosas más notorias, uno de los juegos más interesantes es el tema de la cámara. Es una cámara de 13 megapíxeles, lo cual tiene una definición realmente muy buena y tiene unos cuantos juguetitos. Acá por ejemplo nos permite usar la función Dual View, que lo que hace simplemente es usar las dos cámaras al mismo tiempo. O sea, una la frontal y la otra la trasera. Bueno, en cuanto a características del teléfono, podemos mencionar los 2 GB de RAM, un procesador quad core, que es la verdad muy potente para hacer cualquier cosa que deseemos. Para dar la definición podemos ver, por ejemplo, uno de los videos que viene precargados, que es realmente muy natural la definición que ofrece este teléfono. Tiene la función Pop-up Play, es decir, tener el video reproduciéndose mientras realizamos cualquier otro tipo de actividad, como podría ser navegar por Internet. Una de las cosas interesantes que ofrece es la manera en que están puestos los accesos directos. Como vemos aquí está una pestaña que se abre simplemente, esto se puede configurar, para acceder desde cualquier lugar a las actividades que querramos hacer. Bueno, en cuanto a diseño es muy parecido al Galaxy S3, algo en lo que Samsung evidentemente no ha invertido mucho tiempo. Lo cual no quiere decir que sea un teléfono feo ni nada parecido. Es muy liviano, se siente muy cómodo en la mano y la verdad es un muy buen teléfono.